Hola amigos, como verán, yo me llamo Leo y pues yo voy a hacer unas batallas con mis base. ¿Quieren que se los presente mis base? Primero les voy a enseñar mi lanzador. Miren, aquí está el lanzador. Aquí está mi base preset. Aquí está wave roll. Este, ball track. Sinyan Sutra. Y Oda. Y como verás, aquí está el capo para que no los lanzen en el suelo. Miren, pues miren, aquí voy a hacer una batalla. El de video es de que todos los bis van a luchar. Van a ser dos contra dos. Dos babes van a chocar, no más uno. No más uno. Y el otro va a ser el enemigo. El que gane va a ir a la semifinal. Y si pierde ese concursante, va a seguir otro. Miren, aquí les muestro. Los veis. Miren. Ya, pues va a comenzar en este batalla. Van a comenzar. Van a comenzar. Y si quieren votar por el que sea. Por el que va a perder o por el ganador. Si queréis que... Si queréis que haga... Si quieren que haga el segundo video, dejar un montón de likes. Y como verán, perdió wave roll. Este, si lo es otro, pasa a la semifinal. Wave roll está descalificado. Ahora es... Botchweck contra Odax. Como verán, está haciendo un poquito de ruido, pero eso es un mamá. Y como verán, es un cabrón. Final simultáneo. No hay puntos para ningún... Tendremos que empezar de nuevo. ¿Vieron? ¿Quieren acompañarme? En el segundo rango. Miren, pues ya lo arrancé y está girando. Y miren. Ah, Botchweck con un final exclusivo. Y ahora, Botchweck tiene dos puntos. Es pasar a la semifinal. Este es... Odax está descalificado. Y pues verán, aquí está Sprozen y se enfrentará contra Boltrip. Si gana Sprozen, se enfrentará a Sirius Chutron. Si gana Boltrip, se enfrentará a Sirius Chutron. ¿Me quieren acompañar en este round? ¿Qué es el último? Pues como verán, está girando muy rápido Boltrip. Y pues aquí, que no ve nada en este Sprozen. Ah, es porque apenas lo voy a lanzar. Mira, ya está girando, está girando en círculos. Y atacó a Boltrip y gana Sprozen. Sprozen pasa a semifinal. ¿Me quieren acompañar en la semifinal? Aquí está Boltrip descalificado. Miren, aquí están los concursantes de la semifinal. Perdón, es la final. De mi torneo de pegue. Como verán, está girando muy rápido. Verán, está girando muy rápido. Pero dice Sprozen, quedando sin energía. Pero Sirius Chutron sigue de pie. Y final, simultáneo. Empate, no hay punto. Me quieren acompañar en el tercer round. Y como fue, va por eso. Bueno, aquí está, señora Sustro. Aquí ya lo voy a lanzar. ¿Dónde está Sprozen? Pues sí, pues apenas lo voy a lanzar. Pues así ya lo lancé. Verán, ¿quién ganará en el tercer round? ¿Será Sirius Chutron o Sprozen? No lo lavemos. Oh, ganó a Sprozen. Sirius Chutron está desvalificado. Miren, aquí está el ganador. Si quieren que haga el segundo video, dejar un montón de likes. Pues como verán, aquí está el ganador. Adiós, amigos.